¿Qué es la verdadera causa? Conversar, dialogar. Hoy día el Congreso de la República ha dejado en la práctica sin efecto esto, ha suspendido. Cuando se suspende no tiene vigencia y se ha suspendido indefinitivamente, esperando volver a tratarlo cuando se tenga diálogo y como consecuencia de la concertación. Entonces ya no hay el pretexto que arruían, pero sí subsiste la causa pertinente. Aquí en este tema creo que coincidiremos con Renzo y estamos por concertar con otras bancadas. Ameritúa que una vez se inicie la legislatura, pidamos nosotros formalmente en el Congreso de la República una comisión investigadora. Totalmente de acuerdo. Definitivamente. Una comisión investigadora. No solamente para investigar los luctuosos sucesos de Bagua, sino a su vez otra comisión que investigue el funcionamiento de estas ONGs y definitivamente la democracia se tiene que defender. La democracia sí es tolerancia, pero también debe ser inteligencia para poder ser tolerancia. La cancillería es el que tiene que ponerse de pie y conjuntamente todos los embajadores, específicamente de Inglaterra y los Estados Unidos. La cancillería tiene que entablar una demanda a todos estos conjuntos de ONGs a fin de que el Perú, teniendo la verdad de la propia realidad, pueda ser indemnizado. Porque es inmensurable el daño que le han hecho a estas ONGs al presentar la imagen del Perú en la forma como lo han presentado y que definitivamente va a repercutir en la actitud y voluntad de los inversionistas. Lógicamente, ya lo he planteado, el tema de la comisión de investigación, que espero esto sea multipartidario, esta moción de investigación, y es lógico y natural. Hay que utilizar la hermenéutica parlamentaria en su verdadera dimensión. Esto es cualquier cosa que tenga el Congreso de la República, publicar anteproyectos sobre el cual no solamente hay que recibir opiniones, sino hay que hacer audiencias, hay que hacer reuniones. Y bueno, hay que conversar con los de arriba, con los del medio, con los de abajo, con la izquierda, con la derecha, y de todo el espectro poblacional, que todos efectivamente opinen. Y bueno, cuando ya esté agotado todo esto, definitivamente podemos conversar sobre este tema.